Dale, 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 papá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sin Llorar Semana 44. Ya entrados en materia dispuesta con John Laguna, el emperador Claudio Suárez, que no sé cómo le hace, pero está despierto a estas horas. El príncipe Mariano Trujillo, su servilleta Rodolfo Landeros. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo. Por muchos, el portero más vacunado del fútbol mexicano. Para mí, para mí, para mí, un querido amigo, una persona que le tengo mucho aprecio, cuando me fui a Miami, de las personas que más me abrió las puertas incluso de su casa. Pero nada más, nada más. No va un tema sexual cachondo por ahí. El gran Félix Fernández, querido Félix. ¿Cómo estás, mi Félix? Rolo, pero solito te echaste de cabeza. ¿No necesitamos de cabeza? No, no, no. Abriste algo y ya no sabéis qué. Como aquel que dice, no me vayan a molestar por ser pelón, ¿eh? No me vayan a decir nada de que no tengo pelo. Aguas, aguas. Con esta bola de barbaján está cabrón, mi Félix. Todo puede ser utilizado en la contra. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la cuarentena, güey? Te pusiste de pechito, güey, también. Pues bien, Rodolfo. Bavaria. Bien, bien, bien. Un abrazo a todos ustedes, de verdad. Gracias por la invitación. ¿Ah, se vale chelear? No, todo, güey. Aquí vale todo, güey. Sácalo, güey. Sácalo, güey. Sácalo y todo, güey. No mames, yo vengo seco. No. No está pa... Me gusta y todo, güey. Félix. No, no, no. Emperador... El emperador está jurado de por vida. Ya se tomó todo lo que se quería... Se tenía que tomar desde que era jugador, güey. A ver, Marenito, ¿tú qué estás tomando? Mate. Este es de mate. Ah, este lo volvió a Argentina y no se volvió, che. Es mate, es mate. ¿Qué estás tomando, Mariano? Mate, es un mate. ¿Qué hay que sí? ¿En serio? Acá está el mate. No es matero, que uruguayo, te lo juro. ¿Por influencia de quién, güey? ¿De Darío Franco o de quién? No, no, no. Darío Franco, dejarse de conocerlo. Vilar, güey. Roberto de Pietri. ¿Quiénes más te estuvieron vacunando? Ah, perdón. ¿Quiénes eran tus amigos? Roberto de Pietri. ¿Quiénes laguna que bebe? A ver, si yo laguna está cheleando, yo ya también me abro una. No, no, no. Yo voy a un McAllens. Un whisquito, güey. Un whisquito. ¿Un whisquito? No, no, no voy por un café ahorita. Oye, yo te quería preguntar, Félix, tenía mucho gusto verte. ¿A qué te dedicas ahora? ¿En qué trabajas? Resulta que no te ve. No, es que no sé, güey. No sé. Pinche bully, ¿no? Pues sí. Vamos a empezar así. Dile algo. Dile algo. Claro, por supuesto. ¿Me quiere humillar el que tiene doble jornada de la Bundesliga? No. El que narra al Bayern Múnich. No, hay que decir que Félix trabaja para Univision. Trabaja para Univision y lo vemos. Estoy gromeando, Félix. Para Univision, desde hace casi un año, yo llegué en el 2005, o sea, ya son 15 años y llegué en el mes de junio, o sea, que sí, estamos casi de aniversario. A Miami, a Miami. A Miami. Llegué a abrir la puerta a toda esta bola de cabrones, de futbolitas que llegaron y a los Estados Unidos en busca de papeles. Todos estos cabrones. Yo también quiero mis papeles. Claro. Yo fui el primero. Déjalo, déjalo. El emperador todavía no se los da. Vámonos a jugar a Chivas USA y no cobramos ni madre con tal de que nos hicieras papeles. No, no te platicas. Sí, sí, sí. Así me lo aplicaron a mí, cabrón. Y es verdad que no cobró ni madre el pinche emperador, es verdad. No, no cobré por los pinches papeles. No mames, ¿por qué te retiraste? No mames que no cobraste, emperador. Y eso no tiene precio. ¿Cómo no va a cobrar, güey? Claro que cobró. Puta, pues ya no sé. Pero se queja el güey, que se la dejaron ir a puato ahí, dice el güey. Dañabas al Tuca, que era el único técnico que habías tenido en 20 años, güey, eso sí. Ahí están los documentos. Ahí los tengo, los documentos que tu cuate Néstor de la Torre me la aplicó. Tengo ahí contrato que no me pagaron y me vacunaron los de Chivas USA. Bueno, Félix, pero en serio, ¿y ahora qué? Hasta hace tiempo de meter tu reclamo, güey. Ahora que es TuDN, ¿es Univisión, TuDN o qué chingados es ahora, cara? Es TuDN, John. Ya no es Univisión. Me extraña, me extraña. Se lo explico 20 mil veces, Félix, y la verdad nunca me entiende. Ponle al 462 ahí en Concast. Para que te pague de qué se trata. Televisión, John. Para que pague televisión. Fugo TV. Bueno, pero cuando va al canal, John, pues yo creo que ahí le sale gratis. Ahí es gratis, ahí es gratis. Y ahí sí. Cuando ve los partidos del fútbol mexicano, pues también de repente tiene que ver TuDN, Univisión, hasta Unimás. Cuando habla con Rodo, le puede preguntar, oye, ¿y dónde te hiciste grande, cabrón? Realmente te hiciste hombrecito. Entonces ya el Rodo le dice, no, pues sí, ahí era Univisión. Claro, claro. De hecho, cuando salimos nos sorprende. Rodo, ¿dónde aprendiste estas malas mañas? Y empiezas a contar ya alguna historia. De aquellas que me veía contigo. Ah, no, no, no. Pero eso fue en Despierta América ya los últimos meses. Fueron historias del Tenampa, cabrón. Cuando bien se volví a este lado de Despierta América, ya. Fueron historias del Tenampa contigo, cabrón. No mames. Ay, de veras, qué buena. ¿Te acuerdas de esa? Claro. Nos llevamos a Risto. Bueno, cuenta una. Cuenta una, Félix. Llevamos a Risto Stoichko al Tenampa, Félix. Sí, muy buena. Estaba sorprendido al principio, pero después se adaptó. Pero facilito, ¿eh? Sí. Dice que a partir de entonces, el ponche de granada ya es su bebida de cabrón. Oye, Félix, te había sacado un teporochito ahí como para entrevistarlo, pero agarraste un teporocho al peor, güey. Lo acababan madreando. No, pero ¿te acuerdas que además le metió a los tacos de todo? Sí. A los que sí, los que nosotros nos, puta, le culipandeábamos el pinche Risto, le metía con todo, ¿no? Un cabrón que medía unos 50 sombrerudo, todo madreado, con los dientes chuecos. O sea, se ve que se lo acaban de madrear horrible, cara. Y Félix, así todo feliz. Ya traje a mi teporocho para vamos a entrevistarlo. Estaba con sangre, ¿verdad? Sangrado de la cara, güey. Sí, sí, sí. Sangrado de la cara. Recién madreado. Sí, rojo. Ya ves, cabrón. Tus amigos, cabrón. ¿A poco con estos güeyes te diviertes tanto? No. Ya ves. No tienes idea. No tienes idea. Ya entendemos, ya entendemos por qué siempre anda con su cara de... ¿De qué, emperador? Yo no te digo. ¿De qué, güey? Oye, oye. Pero nada más diga alguna cosa, a ver. Melancólico, bien, no, univision. Madre. Les quiero preguntar una cosa. Ya entendí, ya entendí. A los tres, déjenme preguntarles algo. ¿Rodolanderos ya aprendió a jugar fútbol en Los Ángeles? No. ¿O solamente se viste bonito? No, no. Como siempre. No, no. ¿No aprendió? Impresentable el cabrón. Es como cuando dice Madera, no agarró el barniz. Tiene pinta de buen jugador. No, no, no. ¿Verdad que sí? No, no, no. Lo ven llegar a la cancha y todo. Ganamos un torneo, Félix. Cállate, Félix, que ganamos un torneo acá en Los Ángeles. Nosotros también ganamos un torneo no por Rodolfo, sino a pesar de Rodolfo. A pesar de Rodolfo. Me dicen lo mismo acá en Los Ángeles, cabrón. No te preocupes. Oye, yo una vez te hice un cañito, güey, te vengaste y llegaste a bajarme, cabrón. No, sí. Pero me va a decir, no hay video, no hay evidencia. No, le meto. Se metió una encabronada porque le metió un gol debajo de las piernas y dice, puta madre, Landeros, tú no, cabrón. Tú no, ¿por qué tú? El único video de un túnel que me hayan hecho, desafortunadamente, fue del pinche pollo. De ese video. No mames. Cada mes lo tiene que poner el cabrón. Cada mes. Puta madre. Oye, Félix, en serio. Oye, antes en el aire estaba platicando. Oye, en serio, sí trabajo en Univision. Sí, también, también, también. Y también echábamos desmadre de él en serio. ¿Es aniversario de qué hoy nos decías? 26 de mayo, hace 27 años, en el 1993, se jugó el partido de ida de la final Atlante contra Rayados de Monterrey. Eso, chico. ¿Este es el papá? Espérame. Este es el hijo, rayadito. Oye, Félix, pero te agrandas y jugaste cinco minutos. Pero tú sabes que fue la movida maestra esa. Sí, sí, sí. Fue lo que necesitaba el equipo. Para desmoralizar al rival desde el partido de ida. Cuéntanos la historia. Cuéntanos la historia. ¿Por qué jugaste cinco minutos? 26 de mayo, 1993. Llegamos a una final que fue bastante polémica contra Monterrey porque Rayados había ganado la semifinal a la América con arbitraje de Bernie Ulloa, de Costa Rica. Primera y única vez en la historia que llevaron un árbitro extranjero para pitar un partido oficial y además era una semifinal. Y le anuló como tres goles a la América, ¿no? Según tengo entendido. Está bien, ya. Bueno, ok. Eso es el... Nada más le entró la introducción. La introducción. Nosotros le habíamos ganado al León, que era campeón en ese momento. Entonces llegamos a la final contra Monterrey. Y ese partido de ida se jugó en el Azteca porque el Estadio Azulgrana era pequeño para la cantidad de atlantistas que querían ir. Sí, yo en Laguna. Había atlantistas por miles, por racimos. ¡Decenas de miles! Sí, sí, sí. Y llenaron el Estadio Azteca. Pero lo que me preguntas, Mariano, específicamente, empezó el partido y nosotros en ese entonces jugábamos mucho al fuera de lugar. Así. Y a veces sin referencia alguna. Era como borregos en ese entonces salir y dejar en fuera de lugar al rival. Y apenas a los cinco minutos le cae la pelota atrás de media cancha a Sergio Bedirame y le pone un pase filtrado a Careca, a Bianchesi. Y estaba totalmente habilitado porque en el achique se había quedado colgado alguien. Yo estaba jugando un poco afuera del área. Y entonces, pues lo que decidí fue taclarlo porque se venía derechito. Lo taclé. Bonifacio Núñez me sacó la tarjeta roja. Hoy justamente que se cumplió el aniversario estaba preguntando. Yo en redes sociales decía, bueno, no preguntando, sino estaba reflexionando. Decía, puta, yo, ok, la tarjeta roja está bien. Y lo que yo no entiendo es por qué me aventé un sprint al vestidor. O sea, ¿por qué salí corriendo? Si mi arquero que iba a entrar estaba sentado y estaba frío. Comiendo pepitas, ¿no? Claro. Era la cruz. Era la cruz. Pero en esas condiciones uno se hace güey un rato en el campo. Y permite que el que va a entrar caliente un poquito, ¿no? No, pues ahí voy yo de pendejo y me echo a correr al vestidor. Nunca lo entendí, pero bueno. Bueno, al final de cuentas, tardó mucho tiempo en reanudarse el partido porque Alan Cruz traía un suéter azul que se confundía con la playera de Monterrey. Entonces fueron por otro suéter y resultó que también todavía se confundía. Y entonces le pusieron una cinta adhesiva aquí en los brazos, etc. Y bueno, al final de cuentas, ese partido de ida lo ganamos 1-0 con un gol de Daniel Guzmán. Y en serio, no es broma, pero yo supongo que Monterrey se quedó tan decepcionado de no poder ganar un partido con 10 o de sacar el resultado que llegó con el ánimo bastante bajo el partido de vuelta en la cancha de rayados. Y ahí fue otra historia. Sí, porque en el TEC salió expulsado uno de ellos de Monterrey también en el primer tiempo y ahí sí se desboronó. Pero bueno, esa es una final muy recordada por los atlantistas y por los regios también. Pero Mariano fue atlantista también, ¿eh? Mariano fue atlantista un ratito, claro que sí. Un año, un año. Oye, ¿qué aprendiste del Atlante? Ya te dije el otro día en un tweet, la verdad es que en el Atlante me divertía por cómo se jugaba el fútbol. Además estábamos en Cancún, terminaban los entrenamientos y nos quedábamos una hora, una hora y media y platicando, conviviendo. La verdad es que eran los mismos utileros yo creo de siempre del Atlante. El Chequito ha estado desde que se formó el Atlante, creo. Y Martín. Y Martín, exactamente. Entonces nos quedábamos con ellos platicando. No te querías ir a la casa, era un ambiente que te atrapaba, que te envolvía. Aunque ya no estábamos en la capital, ¿no? Yo la pasé muy bien. No, no, pero Toño García te puso en el aparador, como todos nosotros. Yo conté la historia acá de Toño García. O sea, yo iba para Veracruz y Toño García en 10 minutos me arregló. Tú conoces a Toño, ¿no? ¿Qué vas a ir a hacer a Veracruz? Vente a vivir al paraíso. A ti tal cual. Mira, ¿cómo ven este cabrón? Me lo traigo a vivir al paraíso y todavía me quiere cobrar. Además, para firmar el contrato, lo que más me batalló fue que tenía que usar sus zapatos Garcís. Que después de 5 minutos sacaban 6 ampollas, ¿no? Por eso te quedaron las patas chuecas. Las patas chuecas, exacto. Después de la jornada 2 le digo, oye, Toño, ya no tengo zapatos Garcís. Usa los que quieras y les ponemos la marca. Nos tardamos tanto en arreglar por los zapatos Garcís. Después me dejó usar los que yo quería. Pero ese era Toño. No, yo me divertí en el Atlante. Pero te hacía que los pintaras por lo menos para que no se viera otra marca, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, él los arreglaba, pero usaba lo que yo quería. Sí, sí, sí. Yo me divertí en el Atlante. Ya ves, emperador, a ti te faltó un poquito. Te faltó barrio. Te faltó barrio. No, Félix. Bueno, aparte de saludarte y todo, te voy a recordar el 93 que por qué salieron campeones. No estábamos nosotros. Sus reglas de la federación. ¿Quiénes son nosotros? Claro. ¿Quiénes son nosotros, cabrón? La chica. Ah, no jugó a Pumas. Pumas no compitió ese torneo, no me digas. Teníamos, éramos seis seleccionados en la selección mexicana y no nos dejaron participar porque estábamos en las eliminatorias, acuérdate. Cabrón, qué descarado, qué descarado. Tú eres. Salvador, Andrade, Gutiérrez, Herrera. Es que después fue cuando llegué. Lo que pasa es que Pumas estaba por calificar. No, no. De ese trante campeón, siete fuimos a la selección. Sí, el primer partido que se hizo, bueno, el repechaje más bien, que Pumas en ese entonces jugó contra Tigres. Y estábamos cinco o seis seleccionados y nosotros pedíamos que lo pospusieran el partido. Y no quiso la federación. Señor Arre, emperador, señor Arre. No, no, no. O sea, le estás echando la culpa a los chavos de Pumas. No, pero la verdad, yo me acuerdo que ustedes estábamos ahí en las eliminatorias y nos decían, no, van a estar cabrones y estaban preocupados. Pero en ese entonces, la verdad, para mí fue el mejor aclante que había, ¿no? Porque estaba, como dices, Andrade, Gutiérrez, el Piojo, Herrera. Mira, tal cual, sin llorar, porque nosotros calificamos en décimo lugar, cabrón. En décimo lugar. Décimo. Puta décimo, no mames. Lo que pasa, espérate. Repechaje. No, no, no fuimos a repechaje porque fuimos líderes de grupo. Por eso evitamos repechaje. Ah, que era grupo, puta madre. Era por grupo y los líderes de grupo no iban a repechaje. Estos muertos de Pumas sí tuvieron que pagar por ahí. Sí, porque no jugamos como dos meses con el equipo. Estábamos en la selección. Estábamos calificándolos al mundial. Y nos pagaron con eso. Nos dieron una patada por el trasero. Por eso el equipo clasificó en décimo lugar acá también, güey. Está bien, está bien. Oye, de ese Atlante, ¿cuántos siguen involucrados en el fútbol profesional? En cualquier rol. A ver, te menciono. Te menciono el Profe Cruz y Wilson Granolati, centrales. Gutiérrez y Herrera, laterales. René Isidoro, Masachesi, Cantú, Andrade, Salvador y Daniel Guzmán. Oye, el Profe era... Entraba de cambio, entraba de cambio constantemente Manolo Negrete. Hoy alcalde de Coyoacán. O sea, que el único que no está involucrado era el Andrade. Sí, lo de Andrade es muy raro porque... Ustedes recordarán que fue auxiliar del Piojo mucho tiempo. Eran íntimos amigos durante muchos años. Y pues estaba ahí afianzado como auxiliar del Piojo. Trabajaban muy a gusto, le servía de mucho. Y de repente un día se pelearon y el Beto Andrade se fue. O sea, del fútbol. Yo lo vi varias veces. Es un tipo que... Adorable, es un tipo entrañable. Y el problema del Beto Andrade fue que se quedó esperando a que alguien lo llamara. Así, tal cual y para acabar pronto. Y pues ustedes saben que el que no se arrima no sale en la foto, ¿no? Claro, claro. Y el profe Cruz ya era así de serio también desde entonces o era más desmadroso en aquel tiempo? El profe Cruz, no, siempre fue bastante propio. Yo lo conocí cuando todavía era profesor de secundaria. Cuando te llevabas zapatitos cafés de agujeta. ¿Le hacían bullying por eso? No, bueno. Al profe Cruz precisamente por su parentesco oriental lo había encodido. No quiero hablar más. Ahí la dejamos. Ahí dejémoslo porque yo tampoco quiero decir nada. No, pero un tipo muy querido, el profe Cruz, de verdad. De Huétamo, Michoacán. Sí, sí, sí. Campeón como jugador y como entrenador. Y como entrenador. Con Atlante, claro. Con Atlante, Cancún. Que lo fue con Atlante así, exactamente. Un tipo muy estudioso. Ganándole a Pumas además para que haya. Sí, muy estudioso, muy preparado. Oye, Félix, hablando de esas épocas de los 93, 94, del Mundial del 94. Y te pregunto porque a mí cómo me chingan de que, oye, ¿qué pasó con Hugo? ¿Y qué pasó con la banca? Tú estuviste ahí en la banca. Estabas al lado, güey. O sea, no sé si... Estaba salado. Yo sí estaba bien salado, por eso no jugaba nunca. No, al lado, digo. No, pero esos pinches uniformes que les hizo poner campos a ti, Adrián. El primer partido, güey. Nunca iban a jugar. Nada más el primer partido. ¿Dónde está la personalidad, arquero? ¿Por qué no dijiste? Yo no me pongo esa porquería de campos. ¿Qué dijiste cuando te tenías que poner la madre? Perdóname, Mariamito, perdóname, perdóname. ¿Cayó billete? ¿Cayó billete? Tan apareció la personalidad que a partir del segundo juego ya no nos lo pusimos. Está muy bien. Muy bien. Convencimos al presidente de la federación en ese entonces para que enviara una carta a la FIFA y dijera, estas son mamadas, mis porteros. Y la respuesta fue afirmativa. Dijeron, ok, sí, sí, perfecto. Que no se pongan los uniformes estos dos, güey. Hay una foto perdida por ahí en redes sociales. Salimos en negro Chávez y comió los uniformes y puta. Pero, bueno, hace poco en un Instagram Live estuvimos recordando con Carlos Hermosillo justamente el episodio emperador de lo que sucedió ahí. Sí, sí, porque casualmente yo estaba sentado en la banca entre Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo. Los dos se pararon a calentar en algún momento, aunque a Hermosillo me lo regresaron antes y todavía, si te acuerdas, emperador, Hugo se quedó platicando con el doctor de Javarón. Me estaba jugando, yo no estaba volteando a la banca. No, pero has visto las imágenes durante tantos años. Ah, claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Y hay una imagen muy clara en la que Hugo está discutiendo con el Javarón. Y después ya se va a sentar. Pero, bueno, eso lo conoce todo el mundo. Pero cuando viene Hermosillo y se sienta junto a mí, yo le pregunto, ¿qué pasó, güey? Me dice, así textual, me dice, no, este pinche cagón no quiere hacer cambios. Así, muy molesto, Carlos Hermosillo. Minutos después viene Hugo, se sienta del otro lado, a mi izquierda, y le hago la misma pregunta. ¿Qué pasó, Hugo? Me dice, no, 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 lo que pasa es que no es conveniente hacer cambios ahorita porque se desajusta el equipo. Así, con mucha tranquilidad, sin estar molesto ni nada. Y yo me quedo pensando, a ver, este güey está encabronado porque no entró. Y el de la izquierda está, se ve muy tranquilo porque no entró. Puta, ¿a quién le creo? Tú metas a mí, le habías dicho a Miguel. Le manda campos de delantero, chinga, le hubieras dicho. Te hubieras avivado. Tú sabes que después salió esa versión de Miguel, que dice, no, yo el único cambio que tenía que haber hecho era poner a campos de delantero. De delantero. De la chinga, la madre. Entonces, no sabemos qué por chingados pasó, Félix. No sabemos qué pasó. No, mi conclusión es que... Eso, ¿qué? Y a la tumba se la va a llevar el doctor. No, pues el doctor también ha dicho lo suyo, pero mi conclusión, a ver si estás de acuerdo conmigo, emperador, y bueno, quienes conocen a Hugo Sánchez. La conclusión es, atando cabos, dices, a ver, Hugo, en el 86, en el Mundial en México, tiró un penal contra Paraguay y lo falló. Después, contra Alemania, se acalambró antes de los penales. Y ya me confirmaron por ahí también que se quiso salir, pues, ¿no? Y dices, bueno... No, no, pero terminó, ¿no? O sea, terminó el partido. No, contra Alemania se salió por calambres. Sí. Sí, él no está en la tanda de penales. No, pero según yo, terminó los tiempos extras y que... Ok, pero estaba calambrado. Estaba calambrado, algo así. Estaba calambrado. Venía de España, arquero, pues el clima era distinto, hombre. En el 90, en el 90 no va México y no va Hugo, que probablemente era su mejor momento. Y después en el 94 era su último Mundial. Entonces, la lógica, a ver, emperador, tú que lo conoces más que yo. A ver, mi último Mundial. Puta, si entro, nos vamos a ir a penales. Si entro, yo tengo que tirar. Y si fallo, y si fallo... Puta, me voy a ir como el villano de la Selección Nacional en mi último Mundial, porque ya no te voy a tener chance. A ver, conociendo a Hugo Sánchez, ¿no te parece lógica esa deducción? O sea, mejor no entro para no tirar penal. A mí, la verdad, sí me sorprende porque la gran mentalidad que de Hugo y todo esto, o sea... Claro. A mí me tocó tirar penal. A ver, ¿qué es más grande en Hugo Sánchez, la mentalidad o el ego? Depende del momento. En aquel tiempo... No, 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 en general. La mentalidad, para mí la mentalidad. ¿La mentalidad es más fuerte en Hugo que el ego? Sí, para mí sí. O sea, ¿tú crees que sin que su mentalidad fuera más grande, que su ego hubiese conseguido cinco pichichis? O van de la mano, ¿no? Y uno empuja al otro. Ubica el momento. Ya va de salida. Ya va de salida. Ya va de salida. Su paso por la Selección Nacional nunca fue realmente convincente. Sí, no. Fue muy accidentado. Fue muy accidentado por la Selección Nacional. Entonces, la imagen de Hugo, imagínate, en el último Mundial, tirando un penal y no convertirlo, puta. Se le puede venir abajo, se le puede derrumbar mucho de lo que consiguió en el resto de su carrera, que fue en España. Sobre todo a nivel de clubes. Me sorprende, ¿no? Sí, o sea, suena lógico. Porque sigue siendo el mejor jugador que ha dado México, ¿no? No, no, no. Por supuesto, claro que sí. Y para mí también. Y se habló mucho de la mentalidad de él, ¿no? Yo nada más me pongo en los zapatos de Hugo Sánchez en ese momento. En ese momento. Está cabrón, ¿no? ¿Qué es ir en contra de tu naturaleza, tu naturaleza, Félix? Porque está cabrón, pero no es lógico. A ver, ya lo consiguió todo. No, pero está cabrón como compañero. A ver, Félix. A ver, Hugo Sánchez está dentro de la cancha. Tiene que tirar un penal. Si lo tira, si lo anotas, normal. A ver. Si lo falla, güey. Pero toma la responsabilidad, por eso estás ahí, cabrón. A ver, yo les pregunto. Pero regresan al vestidor después de que Bulgaria los elimina. ¿Cómo fue la reacción de Hugo? ¿Cómo lo vivieron en esos momentos? Porque me imagino que... El único que estaba feliz y estaba sonriendo era el emperador Claudio Suárez. Sí, yo, huevo. Yo lo metí, chinga. Dije, me vale más de lo demás. Ahí salió un viejo. El único que lo metió. Estos pinches muertos, estos pendejos no me ayudan. Estaba celebrando por todo. ¿Qué le pasa? Pues claro, él lo metió, qué chingado. Pinche emperador. No, obviamente fue... No, es una teoría de Félix. Es una teoría de Félix esa, vamos a decir. Yo se las pongo ahí en la mesa. Y mira, yo quiero mucho a Hugo Sánchez. Simplemente, lo que quiero atacar aquí es la imagen y el prestigio de Hugo Sánchez. Bueno, su teoría... O sea, no atacar, sino poner en la mesa, pues. Su teoría es de que Mejía Barón no lo quiso meter, ¿no? Que le dio miedo, ¿no? Claro. Lo quería poner en una posición diferente. Lo quería poner en una posición diferente. Ahora también les pregunto a ustedes. ¿Eres Hugo Sánchez? Que te metan de detrás central. Y tú te... ¿Dónde ves dentro del campo? ¿Dónde te paras? Donde tú quieras. Tú te cuelas. ¿Qué te va a decir, cabrón? Tú te cuelas. Sí, a huevo. ¿A poco si le dices a Zague que se vaya para atrás, no se va? Claro. Con permiso, yo voy acá. Bueno, eso lo saben ustedes. ¿Sí hubiese pasado eso? O sea, ¿el resto del plantel sí escuchaba de esa forma a Hugo Sánchez en esa selección? Mariano, ¿sí entra Hugo Sánchez y te dice, yo voy aquí, quítate, recórrate un poquito más al centro, vete un poquito más tarde. ¿No te vas? Bueno, yo sí, pero por eso les pregunto a ustedes que fueron parte de esa selección. Sí, se le veía con cierto respeto a Hugo, cabrón. Claro, claro. Mejor le dices, no, sabes que Hugo... Espérate, espérate, espérate. Te voy a agregar otro factor también. Hugo Sánchez había regresado a España esa temporada, la 93-94. Había tenido un paso por el América que no le fue muy bien. Y después regresa a España con el Rayo Vallecano. Venía de descender. Venía de descender con el Rayo Vallecano. Pero le había ido bien en el 93, Félix. Venía de descender. Y no me hagan mucho caso, pero creo que también hubo un penalito por ahí. La selección del 93 jugó muy bien y Hugo jugó bien en la Copa América. Claro. Hugo anduvo muy bien. Hugo anduvo bien, cabrón. Desde luego, por supuesto que sí. No, 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 claro. Anduvo muy bien y su aporte fue excelente. Yo creo que es el mejor torneo que tuvo Hugo con selección nacional. Sí, sin duda. Esa Copa América del 93. Yo nada más en las Pumas ahí para que lo disfruten. Pero no se vale. Yo digo, no se vale porque estás ahí, cabrón. Pues toma la responsabilidad. Apenas salió el tema de Luis García. A mí me pasó en la final de Chivas-Necaxa. Y yo no sabía esa versión. Y ya se confirma que Luis no quiso tirar el penal. Y dices, no mames, ¿cómo lo estuviste en España, güey? Hiciste todo esto y te cagaste. Bueno, pero eso no es un operador. ¿Qué, qué tiene? No, güey. A ver, yo también así me sentía bien cagado a la hora de tirar penales. Igual lo mismo, ¿no? Me tocó una Copa América. Yo se los platicaba que cerré los ojos y agarré un mal brazo. Y era lo mismo, ¿no? O sea, sientes esa presión lógica de que dicen, este güey no va a fallar, cabrón. Pero, pues. Pero, emperador, o sea, no es válido decir, no quiero tirarlo. Para mí, no. Dilo antes. Oye, ¿sabes qué? Desde, no sé. Pero antes, ¿cuándo? Antes, ¿cuándo? Practicamos penales. Tienes los pantalones. No, 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 espérate. Pero, pero dilo, ¿cuándo? ¿El día anterior? Ya en el escenario, ¿no? No, antes del partido, no. No, ya en el momento dices, ¿cómo estás? Fede, emperador, llega, se te acerque. No te preguntan, emperador, a ver, ¿cómo estás? ¿Quieres tirarlo? Como entrenador, como entrenador, tú ya tienes que saber a quién vas a poner. No es cierto, no es cierto. A ver. No, 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 el jugador, pues es de momentos, es de momentos. Yo tiré varios penales y yo sabía que iba a tirar yo. Pero, emperador, emperador, a ver. ¿Te sucedió algo, güey? Pido la mano. ¿Qué tiene la cabeza? Yo les pregunto a los tres, yo a los tres, a los tres seleccionadores, a los tres que jugar, les pregunto, el día de ahí, en el momento que se van a ejecutar, ¿no les preguntan? ¿Quieres tirar? Sí, claro. ¿O es a huevos que tienes que tirar? No, no, no. A todo el mundo le preguntan, a todo el mundo le preguntan. ¿Y si no me siento, emperador? Es que al final, imagínate que todos me dicen, no, yo no quiero tirar. No, cabrón. No, pero es mucho más respetable que digas, yo no me siento en este momento capaz para que vayas a tirar todo cagado y tires un calcetinazo. Es que para mí no es válido, ¿no? O sea, porque si tú eres el oficial, el que está designado y a la mera sales con qué no y luego el otro qué no. ¿Qué tiene, emperador? Y eso yo creo que pasó, no sé si en el 94. A mí llegaron y me preguntó, no sé si Javier Aguirre o Memo Vázquez, fue el que me dijo, ¿quieres tirar? Le dije, pues si me ponen, pues sí, cabrón. Pero yo no era de los que iba a ejecutarla, ¿verdad? No, pues no, cabrón. Después de sobrevivir en Texcoco, tiraron un penal. Cualquier cosa, güey. Claro. Sí, sí, la neta. ¿Qué chingada va a pasar? Oye, emperador, ¿es cierto que en la final contra Argentina el Beto no lo quiso tirar y le dijo al Benja que si lo tiraba a él? Ah, eso sí, no sé. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no es verdad? Según le dijeron a Benja y Benja dijo sí. O sea, porque sí había buenos tiradores. Yo por ahí tenía entendido que el Beto le dijo, lo tiras, y el Benja dijo que sí. No sé. Bueno, tengo entendido que el único penal que falló Beto García fue el de la serie regular. El de la tanda de penales, sí. El de la tanda de penales porque él clavó el de tiempo regular. A mí me tiró como cuatro el cabrón. No le paraste una bota, pinche. Ni uno. Ya sabías dónde los tiraba. Ya sabías. Bueno, cáguense de risa porque el güey me traía jodido en los penales. Cuando se despidió, su partido de despedida fue en el estadio Cuauhtémoc. En el Cuauhtémoc, sí. Y el pinche estadio estaba lleno. Y durante el segundo tiempo yo entré al equipo rival de Beto. Estaba jugando con el Puebla. Y marcan un penal en su despedida. Y puedes creer que se acerque conmigo y me dice, déjatelo anotar. Tírate para el otro lado. No mames. Yo, ¿qué güey? Me anotaste como seis penales en la liga y en liguilla, güey. Venga tu madre, cabrón. Te vienes a pedir. Estás cagado. Te vienes a pedir que le tiren para el otro lado. ¿Y qué pasó? Se dejó, cabrón. Te tiraste para el otro lado. Te tiraste para el otro lado, pinche Félix, cabrón. Exclusivo, el pinche Félix se vendió, cabrón. No mames. No, al que sí me le vendí una vez fue al Mágico González. En una de sus 200 despedidas. Ah, bueno. ¿No se fue en El Salvador? Ese sí le quité las manos. Fuiste como el de Rudy. A la derecha, a la izquierda. Es que te invitan a las despedidas. ¿A la derecha de quién, güey? ¿Del tirador o del arquero? Te invitan a las despedidas y arruinas las fiestas, arquero. Te invitan a la de Stoico y no los dejabas meter gol. Cabrón, yo garantizo dos, de dos para arriba. A mí invítenme, yo garantizo dos. El único que no le cumplí fue al Bofo Bautista, pero no mames. No, bueno, pues tampoco. Tiene que llegar al área por lo menos, ¿no, güey? Claro, claro. Oye, arquero, adelante, Roda, adelante. No, es que de repente como de que muchos en la cancha tienen ahí una especie de dolores y... Déjalos, están ahí abajo los dos. No, no, hablo acá. No quiero decir nombres porque luego el emperador se enoja. Pero por eso yo quiero recomendar una crema que alivie los dolores musculares con la máxima potencia, sin prescripción. Ni es grasosa, actualizante y proporciona alivio penetrante. Y lo mejor de todo, príncipe, es que puedes ganar con Dragón. Así es. Es momento de mantenernos activos y prepararnos para la vuelta a la normalidad. Por eso, la pomada Dragón lanza un concurso donde puedes ganar dos premios de 2.500 dólares en efectivo. Así es que la verdad no te puedes perder la oportunidad. Ustedes no pueden participar, así es que no se enganchen. Y además tarjetas prepagadas. Participar es muy fácil, Rodo. Así es que visita dragonfinals.com, dragonfinals.com, registra tus datos, compra la crema Dragón por solo 6 dólares. Sube tu ticket de compra y ya estarás participando para ganar. Dragón nos ofrece la oportunidad para ganar 2.500 dólares en cash, en puro cachetito. En esta época, eso seguro ayuda a controlar el dolor de España. Pues yo sí la voy a comprar porque ya empecé a entrenar. Para la Liga de Leyendas, Félix, ¿no? Para el olor, ¿no? Ya empecé a entrenar. El olor, pie de atleta, todo. Dragón, ¿no? ¿Dragón se llama, no? Sí, no, pie de atleta, no. Ah, pie de atleta, no. Para los golpes y... Te incluye el aliento también. Te puedes lo tomar también. Te puedes pinchariento de dragón. Claro, claro. Ese se compra aparte. Oye, Félix. Oye, espérate, espérate. Antes de que cambies de tema, Rodo. Déjame, porque aquí tenemos a alguien que ha arruinado despedidas. Yo no arruiné ninguna despedida. ¿Qué hay? ¿Hay alguien presente que arruinó la despedida de una leyenda del fútbol mexicano? No. Pero si el chicharito todavía no se retira. El encuerador Claudio Suárez. Yo la arruiné. ¿Con cuál? La de Negrete, cabrón. El día que se despidió Negrete, fue un partido Atlante-Pumas. ¿Lo pateaste, pinche encuerador? Fiste gol. Y no dejaron que hiciera nada el pinche Negrete. Ah, pero el partido oficial, no mames. Está igual que pinche Campos, me chingaba siempre. Iba de delantero. Déjame meter gol, compadre. No mames. Claro, era partido oficial. Pero era la despedida de Negrete. Pero era la despedida de Negrete. Pero era oficial, cabrón. O sea, no. Bueno, sí, pero era la despedida de Negrete, cabrón. El hábito de despedida en un partido amistoso. A ti no te afectaba nada no anotar ese día, güey. Nada. No sabes, las primas que nos pagaban en Pumas, güey. No mames de las. ¿Por gol? Casi, casi. Por un minuto jugado y por... No, no. Oye, arquero... Un dineral que nos pagaban en Pumas. Yo te quería preguntar, Félix. Lo mencionabas de cierta broma al inicio, ¿no? Pero fuiste de los primeros que abrió brecha para exfutbolistas e ingresar a la televisión. ¿Había generado problemas con exfutbolistas el estar en los medios? ¿El rol que ahora tienes en los medios? No. Ninguno. No, yo creo, Mariano, que uno no debe perder la condición de ser exfutbolista. O sea, que debe ser un orgullo y un honor. Y además nosotros debemos mantenerlo. El hecho de que nos digan, este es exjugador. No que nos digan, es prensa, ¿no? O sea, cuando te ubican los jugadores como prensa antes como exjugador, ahí estás en problemas. Porque significa que tu mensaje no ha sido el correcto. Yo creo que nuestra labor aquí, y por eso nos contratan, es para decir por qué suceden las cosas. No para decir qué es lo que sucedió, sino por qué sucedió, para darle una interpretación. Y también, claro que sí, es muy válido para ponernos del lado del jugador. Porque al jugador es muy fácil que se le critique. Pero no siempre. No siempre, por supuesto que no. Claro que sí. Pero en la medida de lo posible, nosotros, o sea, los jugadores esperan que nosotros demos una versión que no que los pueda justificar, pero que sí se acerque a lo que ellos sintieron en la cancha. Pero es complicado. Por eso siempre cuidaste a Melitón, güey. Porque si un jugador juega en un equipo... Por eso siempre defendiste a Melitón Hernández, Félix. Gracias, Rodo. Tú sí sabes. Tenía que poner un ejemplo. No, de... De pronto uno cae en lo absurdo y se vuelve personaje. Y ustedes saben que hay que ser personaje en la televisión hoy en día. Claro. O sea, si no, te pasas en la nube gris. Hay que ser personaje y uno tiene que caer a veces en lo absurdo, creo yo. Perdón, Félix. ¿Y no te ha pasado que algún jugador o entrenador te haya hecho así, como que no te dé ni siquiera el saludo o cosas así? No, que me hayan reclamado directamente. No, que ni siquiera que... Bueno, salude. Espérate. Bueno, pues Melitón nos tenía vetados a nosotros. No mames, y tú lo defendiste. Tú que lo defendías. Porque él decía que en fútbol club, Edgar Martínez lo atacaba. Entonces, por eso, con los de fútbol club ni madre. ¿Con todo y que tú lo defendías? Sí, pues yo digo, cabrón, yo fui el único que te eché la mano. Yo creo que, Félix... Con ustedes no, decía Melitón. Hay que definir qué es atacar también, ¿no? Porque una cosa es que seas de mala leche, otra cosa es que hagas una crítica constructiva de a lo que no te parece. Y si no, o sea... A nosotros también nos putean como comentaristas. A ver, cuando tú le dices, John, que tú le dices, ay, papito, no, papito, ¿cómo lo vas a meter esa? ¿Eso es atacar o no? No, por supuesto. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí es atacar! ¡No! ¡Claro que sí! Ahora, la mayoría de los aficionados dirían lo mismo. ¿No? En el estadio, el aficionado diría lo mismo. Pero, por ejemplo, Félix, mira. Mi abuelita la mete. A Luis García, cuando empezó Luis García en los medios, era un Luis García, cuando sale directivo. Cuando comienza a trabajar con Martinoli, entonces él toma el rol de un personaje, por decirlo de alguna manera. Y muchos futbolistas de primera división, les molestaba, incluso a sus compañeros les molestaba lo que hacían. ¡No, por supuesto! ¡Mucho! ¡Claro que sí! Sí, no, por irreverente. Pero ¿sabes qué sucede ahí? Que ellos empezaron a atacar un público que no se identificaba realmente con nadie. O sea, que decían, pues el perro Bermúdez ya es muy grande para mí. Y de ahí en fuera, ¿quién? No tengo a nadie. Entonces, lo que hizo, recuerden ustedes, que en el 2014 Televisa fue poner a vaca y al pollo y eran muy chavos. O sea, los mandaron directo. ¡A la guerra! Al ruedo, claro, para competir con una pareja que ya había tomado forma. Fueron muchos años los de Martinoli y Luis García de convivencia, de programas de radio, de hacer aire juntos, de identificación, de viajar, etcétera, y todo eso. Y les permitió desarrollar una personalidad que atacó y que aceptó un público que no se sentía identificado. Y entonces, por supuesto que sí, como jugador, pues claro que sí, que te digan, que te digan gordo, ¿no? Eres un muerto, que te digan, eres un muerto. O por el otro lado, que te digan, quiero 10 mil hijos tuyos. Oye, Félix, hace rato mencionabas el caso de Texcoco, del emperador. Tú jugaste los toros. En los toros de Texcoco yo pasé por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque recuerdo una vez que me platicabas de tu primer equipo de profesional con Nacho Ambriz, que lo entrevistamos en Coapa, que ahí se sordó. En el municipal de Texcoco jugábamos, claro. Tiene mi nombre el estadio ya, el estadio municipal de Texcoco. ¿Todavía se mantiene en pie? Lo arreglaron. ¿Las tribunas de madera todavía, güey? No, ya las quitaron, lo arreglaron, porque yo me quise llevar un equipo, pero la federación no me dejó. No, bueno, ya... ¿Qué pasó? No, 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 a ver, cuenta. Pero, o sea, ¿le pusieron tribuna bien de competencia? Sí, de cemento, de cemento. Y, bueno, yo hablé con el gobierno porque, bueno, estábamos en el proyecto donde Campos se robó todo lo que quiso de... ¡Ay! Con Delfín. No, me quería llevar un equipo de segunda división Liga Premier porque había descendido Pumas-Morelos. Entonces, la idea era llevárselo a Texcoco porque el municipio estaba interesado en la federación. Y yo no me dejó porque no cumplía los requisitos que quedaban en un estadio para 15 mil personas. Dijeron, no, mames. Yo le digo, entonces, ¿por qué juega Tlaxcala, juega como cinco o seis estadios de menos de 5 mil personas? Pero son cosas que no entienden. Pero, bueno, lo arreglaron en el estadio y quedó la edad muy bonita. Y, total, ¿no juegan ningún equipo ahí? Nadie. Juegan de tercera división, dos equipos, pero, pues, entran, desaparecen y así están. Igual que en primera, ¿no? Bueno, oye, Félix, ¿de qué color...? Hijo malo, cállate. No, a ver, Mariano. Pero iba a contar lo de todos. Me toca a mí preguntar. No, no, Mariano. Espérame, tú eres el invitado. ¿Cómo que me vas a preguntar? No, no, me toca preguntar. No, no, me interesa mucho tu punto de vista. A ver. ¿Qué sensación te da la desaparición así por arte de magia de Morelia? No, le digas. No, está llorando. Ya está todo el día. De amargura. A mí me tiene muy triste. A mí me tiene muy triste. Yo no estuve ni cerca de pasar por ahí. Sí, sí, sí. Yo jugué cinco años. Jugué cinco años. Mi hijo nació y conozco de primera mano a la afición. El gobierno invirtió en la remodelación del estadio. Hicieron un centro de formación a las afueras de la ciudad. Realmente se invirtió para que el equipo se quedara. La gente dueña del equipo, que es TV Azteca, ya quería llevarse al equipo en anteriores oportunidades, pero, bueno, había convencido al gobierno. Lo que no me parece y no me gusta es lo que... Hoy lo comentaba el fantasma Figueroa. Son las formas, ¿no? Que de la noche a la mañana dicen, bueno, nos vamos. Listo. Y así, de un plumazo se borra historia, recuerdos. Imagínate los niños. 70 años, Mariano. 70 años de fútbol. Los niños lo tenían profesional ininterrumpido. 70 años, güey. Ahora, imagínate. Los futbolistas del primer plantel dicen, bueno, pues nos vamos a Mazatlán. Les duele lo que tú me digas. Pero imagínate los chavitos que estaban en segunda, cerca del profesionalismo, que veían su sueño ahí. De ahora dicen, ¿y ahora dónde? ¿Ahora qué voy a hacer? Se les cae la ilusión, ¿no? Y eso finalmente, a futuro, le afecta al deporte, le afecta al juego, ¿no? Dejan de creer. Y eso es lo que a mí más me tiene frustrado. Pero no pasa nada, Félix. Pero el negocio, no, Mariano. No, a ver, entiendo que les duele. No pasa nada, cabrón. Entiendo que igual que la televisión, nadie es indispensable, ¿no? Exactamente. Yo entiendo y que los negocios son impersonales y que al final de cuentas van a llevar al equipo donde les deje dinero. Exactamente. Pero tiene que existir necesariamente un factor de nostalgia y de romanticismo y de amor al deporte, a los escudos, a la camiseta y a las ciudades y a las plazas, ¿no? Y Morelia lo tenía más que ganado. De verdad. O sea, leyendo la historia de Morelia. 1950, segunda división, llega el fútbol a Morelia. Estarán siete años en ascender, en 1957. Descienden en el 81. Perdón, descienden. Pasan 13 años, 13 años en segunda división. Ascienden en el 81. Y desde entonces no bajaron. Pelearon su lugar y estuvieron a punto de bajar. Y la última fue la de... Con la Tota. Y la última, la de Ruiz Díaz en el 2007. La del gol milagrado. Llegaron a semifinales el torneo pasado. El torneo pasado llegaron a semifinales y no fueron a la final por la posición en la tabla. Quedaron 2-2 con el América. Por la posición en la tabla no llegaron a la final contra Monterrey. Y de pronto, cuatro, cinco, seis meses después, se llevan al equipo cuando un torneo se cancela. A una plaza. Se pones a ver hacia atrás y dices... Y ahora... El último partido le ganaron 4-0 a Querétaro. El equipo andaba cerca de posiciones de Ligia con un gran... Con un buen promedio de entrada. Con un buen promedio de entrada. Además, además. Mejor que Cruz Azul y mejor que muchos. Ahora, Félix, se va a una plaza. Donde puede ser una historia similar a la de la Atlante. A la de la Atlante. Claro. Porque el primer año en Cancún, tu fiesta. Después nadie iba a ver a la Atlante en Cancún. Sí, desde luego. Además, una ciudad beisbolera, ¿no? Que tradicionalmente... Igual que campeones no son de fútbol. No, pero Mariano... Pero Sinaloa es un estado que ha generado muchos futbolistas. Pero Atlante... Ah, bueno, sí se fue en primera división. Omar Brau. Me estaba confundiendo. Sí. Me diga de ascenso. Sí, de hecho queda campeón el primer torneo que se va con estallos llenos. Y después empezaron a vender a todas las figuras. Los jugadores que trajeron no dieron el año y se fueron. Y ya no lo invirtieron. Ese es el fútbol que todos ustedes apoyan, ¿no? Que yo me peleo toda mi vida. Que decir que... No, pero tú también lo apoyas. No, el otro día... Lo apoyas en este fútbol. El otro día me echaron un montón que... A ver, John. Tú decías, ustedes decían que es negocio y que velo fríamente. No me echaron un montón que yo decía... A ver, Starrodo también estaba de acuerdo, creo, conmigo. Que decía, a ver... Siempre, capitán. Siempre de acuerdo. La liga de descenso y ascenso, ¿no? Y hablábamos del tema, eso es lo que dice Félix. Mientras los dueños sean los dueños de la pelota, pues se van a hacer lo que ellos quieran, que les convenga para hacer plata. Pero esta liga está para hacer dinero. John, no va a cambiar. Fútbol mexicano puede ser más plata, ¿no? Pero después de esta crisis, el negocio tiene que cambiar. Ya los grandes no pueden ver solamente por ellos mismos. Tienen que echarle la mano a los chicos, porque si no se quedan sin liga. ¿Cuántos equipos tienen serias posibilidades de desaparecer después de esta crisis? Muchos. Si los grandes no les echan la mano, se van a ir a la carrera. Yo lo vería hasta como negocio, porque Morelia ya era una marca. Define echarles la mano. Define echar la mano. Negociemos los contratos de televisión en general, como lo hacen en España, la liga. No, pero en España no son parejos. Barcelona y Real Madrid se llevan más. Obviamente. Pero se venden en paquete. Como la premia. Paquete. Claro, obviamente se van a llevar más dinero los que más generan posibilidades. En la liga premia es igual, ¿eh? Y le echan la mano a los menores. Si no, no pueden sobrevivir. Y el México tiene que pasar así. Ahora, mira, o sea, se está yendo hacia manejar la misma estructura que la MLS de poder comprar franquicias. ¿No era más fácil aprovechar esta oportunidad para que se vendiera una franquicia en Mazatlán, pero mantener una franquicia con historia? Claro. ¿Quieres llegar a 20 equipos? ¿Quieres llegar a 20 equipos? ¿Por un equipo en Mazatlán? ¿Tienen todos los medios? ¿Llenan tu cuaderno de cargos? Pues, bueno, dales un equipo, dales la plaza número 19. Claro que sí. O sea, lo que genera un equipo profesional en una plaza lo hemos visto en Tijuana, que había mucha violencia, llegó el equipo y bajó. Lo mismo sucedió en Morelia. Entonces, en Morelia están los dueños de Cinépolis, que son los Ramírez, ¿no? Que es una familia que vive en Morelia y que son inversionistas importantes. Hay inversionistas aguacateros que tienen las posibilidades económicas para mantener el equipo. Por eso es lo que me genera frustración, que hay gente que tal vez se hubiera levantado la mano, pero me parece que fue así de plumazo, ¿no? Y decir, bueno, nos vamos. ¿Pero tú crees, como dice el emperador, que no fue planeado esto y que no se supo? Pero te estoy diciendo que ya lo hicieron hace algunos años. Hace algunos años, el señor Guzmán, que es parte, o era parte de la situación que manejan los deportes en TV Azteca, les notificó a los jugadores que se iban a llevar al equipo. Exacto, pero esos mismos inversionistas que hablas podrían haber dicho, a ver, pues véndemelo a mí, no te lo lleves a Mazatlán, no te lo compro. Pero la situación está relacionada con el gobierno, y Félix lo va a entender bien. Muchos, no solamente es el estadio, no solamente es el estadio que pone el gobierno, muchos equipos dependen del dinero que aporta el gobierno, lo cual me parece... Pero no se supone que la liga ya no iba a permitir que aportara más de cierto porcentaje el gobierno para los equipos. Es que con algunos sí, con otros no. Lo mismo decían también de la multipropiedad que iba a desaparecer en cinco años, en 2013, estábamos repasando la semana pasada una conferencia de Decio de María y seguimos con lo mismo, ¿no? Al final, mira, con respecto a lo de la liga de ascenso, nos había comentado Jorge Alberto Jan, que además de ser propietario de Xolos, también de Dorados, dijo, es que ya era una liga abandonada, ya no iba a funcionar, no había cómo mantenerlo y lo mejor era cambiar... Eventualmente iba a tronar. Sí, sí, sí. Entonces, y te dice, pues sí, como inversión, pues nos salimos perdiendo, pero si no íbamos a perder, peor. De acuerdo, pero poco a poco la dejaron morir, estás de acuerdo. totalmente de acuerdo. O sea, hace cuatro años esa liga tenía 18 equipos. Y ahora 12. 12 y bajaron. Y tres con derecho a ascenso. Y ninguna, claro, sí, además, eso de quién podía subir y quién no, también resultó. Es que era una locura. Lo dicen por justificar. Pero además, las entradas eran muy bajas, muy pobres. Yo te diría, entonces, ¿por qué lo compran? ¿Por qué compras Dorados, Grupo Caliente? ¿Por qué compra Orlegui a Tampico Madero? ¿Por qué compra Pachuca a Mineros? Por lo deportivo, emperador. Ah, ¿no? Es que va de la mano. O sea, va de la mano. Formar jugadores. no, no, pero el interés de todos los equipos de ascenso es subir. Es ahí donde está el billete. si tienen la fortuna de reforzarlo como lo hizo Pachuca. No solamente promover jugadores. ¿Cómo lo hizo con León? ¿Cómo lo hizo Pachuca con León? ¿No lo ascendió? Claro. ¿Qué dijo? Ahora me quedo con él, ¿no? Ahora el papá y el hijo su equipo. O sea, sí es negocio. Y muchos apuestan por eso. Pero por ejemplo, el grupo Orlegui a Tampico le fue mal, mal porque mandaron puro pedacera como nosotros le decimos en buen plan. No, no es cierto, no es cierto, emperador. O sea, no es cierto. Está el chuletito Orozco que fue goleador en la... ¿Pero no les fue muy mal? No, bueno, sí les fue mal, pero... Ah, fueron en el último lugar. En la última temporada anteriormente clasificaban a Liguilla. O sea, hay que analizar todo. Es muy fácil decir les fue muy mal, lo tiraron a la pedacera. No es cierto, revise el planteo. El último torneo. Pues el último torneo, emperador, pero no solamente lo han tenido un torneo. O sea, a mí me parece que hay diferentes objetivos con Dorados, con Tampico, que es que jugadores que no han dado el salto puedan madurar para después regresar. Y así hay muchos en Torreón. Hay muchos en Santos que estuvieron ahí y que hoy son maduros para jugar en primera división. Pero eso es su problema. Ok, pero ¿no les parece increíble que en un país como México no exista una segunda división? Sí, sí, eso sí. Ascenso, descenso, ascenso, descenso como todos lados. Porque existía hace 40 años, ¿eh? Sí. Los equipos tradicionales de la división de ascenso como La Piedad, como Zamora, como Tepic. O sea, ahí estaban, ya estaban peleando su lugar. Irapuato, León. Sí, sí, y subían y bajaban. Y en todo el mundo hay equipos ricos, medianos y pobres. ¿Cómo es posible que no exista una segunda división? Y ahora, esta nueva división que nos quieren poner en la liga de... ¿Cómo se llama? Desarrollo. Desarrollo. No es de expansión, ¿no? Sí. No le quieren llamar de desarrollo. No, de desarrollo. O sea, ¿a quién le va a interesar? Sí, sí, de acuerdo. O sea, ¿dónde se va a transmitir? ¿Quiénes van a ir a los estadios? Porque seguro Morelia va a ser una plaza con un equipo de... Pero seguro, seguro, por supuesto que sí. ¿La gente de Morelia le va a interesar ir al estadio a ver ese equipo? No. Que además no puede subir. Sí, después de unos años sí. ¿Después de unos años sí qué? ¿Sí le va a interesar? Sí van a ir, pues es que la gente quiere ver fútbol, quiere tener algo que hacer en su ciudad. Sí, pero quiere ver fútbol de primera división. ¿Cómo le fue al equipo de Miami, no al Inter de Miami, Félix, al otro equipo, al de USA? ¿Al Miami FC? Sí, nadie iba. No, pero la promoción ha sido terrible desde que... Sí, pero dices, hay una gran comunidad de venezolanos, de colombianos. No, no, bueno, pero primero... ¿Quieres ver fútbol? Oye, tienes a Alessandro Nesta y ni a Siba. Alessandro Nesta era el técnico, ¿no? Sí, por eso. No jugaba, Rolot. ¿Eso fue tu error o lo querías ir a ver jugar? Claro. No, ¿sabes quién era la figura? ¿Dónde está Nesta, decía en la banca, ¿Sabes quién era la figura de ese equipo? Zitanich, Darío Zitanich. Darío Zitanich. De Boca y de Pachuca. Y el arquero... Pero todavía alguien más. Espérate, sí, ¿cómo no? El indio, ¿el que es arquero de los Airquakes? Déjame. Que se lo llevó... El que se llevó a Matías Almeida a los Airquakes. Ahora se me ve mi penacho, ¿ah? Tilo Félix. Ha de ser de su época, ese no me acuerdo. Emperador, ¿cómo es que a los 53 años no tienes canas? A ver. Así nació el emperador. ¿Por qué? ¿Dónde está el truco, güey? Así nació el emperador. No te preocupes. No, pues sí, así nació, pero a los 53 años... Duerme tus 12 horas. Duerme tus 12 horas. Oye... Ya no le metas, Félix, ya lo que... Félix, el mejor portero del mundo. ¿Yo? No, gracias. El mejor portero del mundo. El que más me gusta... Actualmente. ¿Quién es el que más me gusta? ¿Está difícil? Mira, me gusta mucho Allison, me gusta mucho los de Ter Stegen, muchísimo. Nadie habla de Oblak, cabrón. Yo vendo, puta pinche Oblak. Ahí voy, no te me... Igual que en las... Igual que me interrumpe a mí. Igualito que en las transmisiones. ¿No? Ah, ya, ya. Le vas a sacar la roja. Le vas a sacar la roja, ¿no? Y el güey se saca el Kleenex para limpiarse. Tranquilo, John, espérate. No te adelantes, hijo, tranquilo. Lo tomaré en cuenta, lo tomaré en cuenta. Claro, sí, a este güey ya lo van a sacar, por supuesto que sí. No, espérate. Es el pollo, el pollo. El número del que sale, tranquilo. Por supuesto que sí. Iba a hablar de Oblak, claro que sí. Y más porque a mí me gusta mucho Atlético de Madrid. Sí, hay una buena disputa. Se cuelga de los postes, Félix, no, no sale, no, obla nada más. ¿No? ¿Te parece? Sí, no. No, estoy bromeando. Con los pies, con los pies es el más limitado de los que estás nombrando. Eso sí. Ter Stegen, Allison, dijiste. Sí, bueno, Ederson, Ederson, Ederson de City. Ederson de City también, o sea, hay muy buenos arqueros. Y casi todos europeos, desafortunadamente, salvo. Saldívar, el de Pumas, no va. Saldívar, el de Pumas. Todavía está en proceso el pollo, tranquilo, todavía está en proceso. Y de América, entre Keylor Navas y Allison, yo creo que es lo mejor que hay en América, ¿no? ¿Y siempre elegiste ser portero, Félix? No, yo igual que todos los porteros, mi querido John, quise ser delantero. Pregúntale a todos los arqueros. Era el más malo y como todas las cascaritas, ponte de portero. Pregúntale a todos los arqueros y todos quisimos ser antes jugadores de cancha. Oye, Félix, y de México, 99% de delanteros. Félix, y de México, ¿quién se te hace el mejor portero ahorita? Ochoa, ¿sigue siendo Ochoa? No, ya, deja, deja. Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho. A mí, en lo personal, muy criticado, pero a Nahuel le dan con todo y a mí me encanta. Pero porque eso es muy bueno. Es tremendo. Sí, pero por la personalidad. Se le cruzan los cables de repente, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque es muy canchero. Marchesí me encantaba también por lo mismo. A mí me encantan los porteros que pueden manipular, ¿no? Que pueden alterar al rival, al público, que pueden controlar al árbitro también. Yo creo que en México hay muy buenos arqueros, a mí sí, sí. ¿A quién te gustaba como sacar de quicio la cancha y quién es el que más te sacaba de quicio a ti? Pues con Cuauhtémoc tuve mi... ¿Tuviste tu round? ...cuerte más sonada y más... Te orinó la portería. Te orinó la portería. pero eso tiene una historia. No, pero eso tiene historia. Por la golpe. La historia de varios años atrás, era un pleito cantado con Cuauhtémoc porque por lo general, bueno, él no podía hacer gol y los partidos se eran muy peleados y por lo general, ya sea Atlante o después con Celaya nos iba bien contra el América. Entonces empezamos en algún partido pues a provocarnos y después de subir de tono y después a mentarnos la madre y después a provocarnos y demás y llega, fíjate, un momento, lo que pasa es que esto ya fue después de lo de la miadita. Pero llegó al punto, no, no, para qué era, al punto que llegó es de que los dos salimos como capitanes con Lalo Bricio, por cierto, de árbitro y después de echar el volado yo le extiendo la mano o sea, para darle la mano y el güey me dice que no y se va. Imagínate, imagínate, sales de capitán, sales de capitán, le extiendes la mano y dice que no y se va. ¿Qué? Y me dice Bricio, pues ahí sí no puedo hacer nada. Amonéstalo, güey, amonéstalo. Y sí, pues eran muchas provocaciones y muchas mentadas de madre y demás, pero cuando llega al punto máximo es en aquel partido de América contra Zelaya, temporada 98, 99, era el torneo verano 99 y todos los marcadores afectaban para algo. Si Zelaya perdía, descendía. Si empataba, se salvaba y si Zelaya ganaba, calificaba. Y América necesitaba sacar también un resultado para clasificar. Nosotros en el primer torneo los habíamos ganado 5-1 en Zelaya y ese partido fue muy, muy disputado, muy polémico. Íbamos nosotros ganando 2-0 y el señor Raborrizo, a quien le mando un abrazote, señaló dos penales muy, muy dudosos. Muy dudosos. El primero, pues de las de él. Sí, muy dudosos y el segundo fue en el minuto 92 por ahí. Y el primero lo tiró con temo que lo metió bien y ahí andábamos ya a las mentadas ya desde todo el partido porque había sido muy, muy tenso el juego y en ese penal pues ahí nos hicimos ya de palabras y entonces es cierto lo que dice él porque él me dice ruegale a Dios que no te lo meta porque vas a ver cómo te lo voy a festejar. Así me lo dijo. Cuando tira el penal es a mi derecha yo me tiro para allá la pelota pega en la red y yo quedo de frente a la pelota hacia la red y el balón me cae en la mano y yo lo veo que corre hacia atrás mío y digo algo me va a hacer algo me va a decir y yo estaba esperando escuchar algo o que me tocara o algo así para reaccionar y de repente pasaron los segundos y lo veo salir corriendo y no me dijo nada ni hizo nada y yo no lo vi. Bueno, pues no hizo nada y el partido acaba entonces ya nos salvamos nosotros y la chinga con el empate y nadie del Celaya se dio cuenta de lo que había pasado hasta después que empezamos a ver la reacción te viste acción así y se supone mames a qué hora hizo eso este cabrón y ahí se desató el desmadre lo suspendieron a él etcétera y se volvió pues sumamente famoso el vestido de la miadita hay que ser raza para hacer eso cabrón me cae de mal sí pero sabes que yo también sabes que también en descargo de él que siempre que nos hemos visto fuera de la cancha siempre a toda madre o sea eso se quedó ahí alguna vez vino a República Deportiva yo le regresé la miadita en el estudio se quedó todo en la cancha y todo no te puedo decir que es mi amigo pero pues es un güey que fue de la cancha pues siempre cuando hemos visto en partidos de despedidas homenajes y demás eventos pues siempre buena onda siempre buena onda lo mismo dice Mariano lo mismo dice Mariano que bien en Chicago dentro de la cancha contra Pumas ya sabes que con un mes le pago a todos muertos de hambre tú no viste arroces con él directamente yo estaba chavo cuando yo debutó en Pumas pues él ya era Cuauhtémoc y después y muchos partidos en contra y sí a mí me gustaba hablar pero ya sabes cómo es él y con esa imagen me quedé pero cuando llego a la MLS llego a Chicago Fire y lo conozco como compañero y la verdad que me cambió la imagen que yo tenía de Cuauhtémoc y hoy me quedo con esa imagen de un tipo que desde el día uno y desde el primer minuto ven siéntate aquí ven esto ven lo otro ven aquello la verdad es que me protegió ven cárgame la maleta él es el que te enseñó a hablar inglés Mariano oh mames que bien le aprendiste no al revés ahora que lo mencionas yo creo que me jalaba cárgame la maleta a ver tradúceme esto ese era nada más el pesado de Campos oye emperador ¿y tú tuviste pedos con él en la cancha? eh poco yo si a G le decía igual a mí me pasas esa pinche Cuauhtémoc y yo te reviento arriba un madrazo y sí me evitaba el güey ¿pero le diste algún madrazo? sí luego le tiraba y el güey me evitaba pero luego me decía pinche saca el fifí que la chingada para tu mamá le decía yo ¿no? y de pendejada ahora ya es más difícil hay muchas cámaras ya ya no se puede ¿verdad? ya no se puede tanto ¿no? y ahora menos a puerta cerrada sí pues ya ves a Chacón el árbitro como lo agarraron aquella vez los dos me la pelan me la pelan los dos fantástico y cuando imita al piojo como Don Boni que se portó bien amable contigo en el video que subiste esta semana ah sí sí no Don Boni es un tipazo pero se refirió que eras un tipo muy elegante muy decente sí hicimos muy buena amistad y luego nos íbamos a comer y echar unos pegues también porque Don Boni aguantaba igual que Arturo Grisio te decía sobre todo Grisio te decía ok ven a mentarme la madre pero así de cerquita y sin ademanes y nos agarramos y nos mentamos la madre así en cortito que nadie más entere y te la contestaban igual claro y aguantaban y Don Boni te decía de todo Don Boni se burlaba del que sea me acuerdo un partido en Ciudad Juárez había un se llamaba el Guayú Galván era de ahí de Juárez el Guayú el Guayú Galván ¿qué le decían por la carne o qué? no, no sé pero era era el idolazo en Juárez era el idolazo así como el Maleno Frías hace menos años el Guayú Galván me acuerdo perfecto porque fue tan cerca que se me quedó se me quedó grabado que este en Juárez este güey era el ídolo y en una pinche jugada el Don Boni llega y le dice ven acá pinche idolito de barro amigo te la pelas amigo te la pelas y te vas a la mierda era una jugada de esas X que no tenía ni que sacarle amarilla además por ser el idolito de barro de la ciudad lo mandó a la mierda lo más quería sangre yo lo quiero invitar al podcast porque me cae muy bien Don Boni a mí me pasó en Veracruz contra Veracruz yo en Pumas y me dijo métele un putazo a este cabrón delantero en argentino y dice ya lo metí hasta la madre le digo pero no me echas ni madre métele un putazo y se la cumpliste te la regaló emperador te la regaló eso ya no pasa eso hace falta de repente en el fútbol yo creo que es todo así muy no digas no hagas pero con el bar y con la cantidad de cámaras pero el jugador Félix pero el jugador o sea me parece que antes pues aguantabas si te pegaban aguantabas como Chavo por ejemplo debutabas te cocían a patadas a ver pero hoy en día hoy en día los de primer equipo no revintan a los de la reserva o a los de la sub 20 no yo creo que no en los entrenamientos se los bajan a cada rato yo creo que no pregúntale a Marchesin si no claro y esa es una que se ve porque hay cámaras si no diario que creo que son los sudamericanos creo que el mexicano ya no lo hace como antes creo que ha cambiado así un poquito la mentalidad porque la realidad es que también el chavo ya llega a primera división y ya no ya te dice a ver espérate si está bien eres el hido y lo que tú me quieras pero ya es más irrespetuoso en el buen sentido o en el mal sentido me parece que en Sudamérica todavía se respeta eso un poquito más por eso los incidentes Marchesin etcétera pues son gente sudamericana a nosotros a nosotros el doctor el doctor Mejía Varón la tradicional novatada en Pumas era subir al primer equipo y pelar a los que subían raparlos ahí vamos nosotros en una pretemporada en Acapulco rapamos a los chavos Miguel Mejía Varón un entrenamiento prácticamente diciéndonos el por qué ya no se tenía que hacer nos regañó y me hicieron igual sí igual pero una y ya una y ya le dijimos bueno este y ya y dejamos de hacerlo ya se cambió la tradición se cambió la tradición pero yo digo que hace falta un poquito eso un poquito sí 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 por eso sigues tomando mate tú a ver si se te pega algo a ver si te vuelves ojete oye emperador ¿te tienes que ir emperador o qué? así es bueno antes de dejar ir a Félix nada más que claro recomendaciones ¿qué has hecho durante la cuarentena mi querido Félix? ¿qué es? ¿libros? ¿recomiendas? ¿series? no fíjate pues yo descubrí las bondades del Instagram Live yo nunca había hecho uno y se ha vuelto súper terapéutico se ha vuelto muy terapéutico con Cantú con Hermosillo con Tigueroa sí lo que pasa es que preparar el Instagram Live este pues lleva su tiempo investigar qué preguntas le haces todo eso se ha vuelto muy muy terapéutico porque en TUDN estamos durante la cuarentena trabajamos una semana y dos desde casa con las asignaciones que te puedan hacer pero son pocas realmente el objetivo es quedarse en la casa y ha sido un poco desesperante también yo creo que es un entrenamiento ¿para qué? no sabemos pero es un entrenamiento porque todos vamos a salir cambiados de esta madre todos ¿no? y la convivencia dentro de la familia dentro de las casas pues te hace ver si realmente conoces a la gente con la que vives o si no la o si no la conoces este también la necesidad de hacer ejercicio físico no sé si ustedes la han pasado pero es algo que yo recomiendo ampliamente haz ejercicio físico si no te empieza a alterar el sueño el buen humor la lucidez el apetito todo te empieza a alterar tú haz ejercicio físico no estás acostumbrado a hacerlo mi querido John Laguna no importa sal camina un ratito por algo con el primer nombre que se le ocurrió debe ser que estaba en cámara en ese momento claro claro oye ¿y series? ¿ves estos series o no ves? ¿o lees? sí soy un pinche no me gusta ver series porque sucede lo que te clavas me clavo exactamente y yo nunca pensé estaba yo viendo bueno la de Sunderland la vi por supuesto está buena cuando acabé una serie me apareció la publicidad de la de Versace y ahí voy de pendejo a ver qué buena está y me seguí qué buena está me seguí con la de Versace ¿la recomiendas o no? sí la recomiendo pero resulta que el protagonista no es Versace no es Andrew Cunanan exacto y además es de sus suspenso está poca madre es de suspenso tal cual y acaba y andaba por tus rumbos ese güey claro y es en Miami Beach en Ocean Drive donde Landeros iba a tirar el rostro claro exactamente ¿es limited series Rodo? ¿termina? ¿o qué pedo? sí es nada más una temporada ¿no? es una serie sí tienen nueve capítulos pero hay unas que tienen como diez series güey es una serie de FX muy buena bien realizada ganó cualquier cantidad de Golden Globes y demás sí pero no sé no sé mucho de series porque me pasa exactamente eso y luego uno acaba sacrificando horas de sueño o de ejercicio o de estar con los hijos o cualquier cosa es mi madre pero bueno películas ¿no? un libro un libro que no sea el tuyo fútbol entre balones y valores de Félix Fernández el libro que devoró Miguel Herrera el piojo se lo devoró güey ¿te acuerdas en la fil? ¿te acuerdas en la fil? pero ¿supiste lo que me dijo? sí que no había leído nada güey sí lo sacó y estaba retractilado todavía el libro y yo ¿qué pasó güey? ¿no lo has leído? ¡no! ¿tú lo presentaste cabrón? tampoco el rodo ¿cómo es que presentaste el libro si no lo leíste güey? un pinche rodo ya lo leíste güey tampoco no lo he terminado no lo he terminado no se pierden de nada no te voy a decir algo está muy bien pero está demasiado elaborado la verdad que me encantan los conceptos no, no, no pero tiene muy buenas tiene muy buenas anécdotas hasta del perro del bambino Veira este la verdad que me gusta mucho y sobre todo la dedicatoria acá que me puso el buen Félix para el crack rodolanderos compañero y defensor del juego limpio gracias es lo único que ha leído ¿sabes para qué lo utilizo? para nivelar el iPad para nivelar el iPad tenía ahí porque le tenía que levantar el iPad tenía que levantar el iPad claro tiene como cinco era el último como son cabrones oigan otro libro espérame yo los quiero yo los quiero felicitar a ustedes de verdad lo que están haciendo lo hacen muy bien los quiero felicitar son un gran equipo a todos ustedes ahora a ver si el pinche pollo también le entra al mismo desvane lo tienen un poco relegado pero lo están haciendo muy bien de verdad son un muy buen equipo yo los felicito porque además pues parece como obligado a hacer un podcast con ustedes con la buena química que tienen con lo rico que joden lo bien que se llevan las muy buenas coberturas que hacen también en sus viajes díganle a Rodo que lleguen un poco más temprano los vuelos no vas a arreglar perdemos porque no lo dejen subir y se quejen redes sociales para que todo el mundo lo asesine al cabrón quería el trato preferencial cabrón bueno Mariano estaba en el mismo vuelo y ahora antes del vuelo y se fue Mariano Mariano estaba para tener un café querían esperar a la hora y media a ver estaba Mariano estaba Giselle y quien estaba el emperador también no 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 cuenta igual que Félix cuando vi que estaban quejándose dije no estos güeyes no lo sé encontrar me cerraron el vuelo y faltaba media hora pues sí cabrón llegamos preguntamos y les dijimos oye todavía hay tiempo porque estábamos muriendo de hambre acabamos de viajar estábamos puteados vamos aquí por un sándwich y un café al ladito sí 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 adelante vamos regresamos no vuelo cerrado ¿cómo cabrón? me acabas de decir que sí güey ¿y por qué no hicieron el check-in antes de comerse el sándwich? no mames ya pero estabas ahí güey era conexión era conexión ya estábamos adentro bueno pero se la ganó bien ¿no? la diferencia es que ninguno de los que perdimos el vuelo nos quejamos en redes sociales solo el robo entonces ya la madrisa y el que siempre me la recuerda es Félix hizo que corrieron al cual de este que hizo este chablo creo que corrieron al cual de este robo mi querida Olga Irata que ha trabajado en los medios que ahora está en Fox estuvo con yo trabajé con ella en Televisa Deportes trabajó también en Aeroméxico y me dijo es algo que pasa normalmente sobrevenden los vuelos y te echa la culpa es tu amiga ven al más güey no me hubiera dicho haz bien güey demasiado tarde para la aclaración ¿quién es el más güey? quedaste como un lamón pero les consta que no los oí oye mi querido Félix bueno pues sí pero hay que hacer un podcast de dos horas para darnos cuenta yo sí te veo y felicidades yo sí te veo yo creo que estás mal aprovechado estás mal aprovechado mi querido Félix ojalá explotaran tu tu sentido del humor donde sea que trabajes muchas gracias muchas gracias va a querer hacer telenovelas también pero deberán aprovecharte mejor esos güeyes en lugar de bueno tiene 15 años muchas gracias mi millón te aprecia mi querido Félix y Félix sabes de nuevo las veces que te he visto quiero decirlo oficialmente un caballerazo un caballerazo todo educación muchas gracias ya estamos ya para la liga de veteranos ¿no compañeros? ya estoy entrenando por eso necesito esta pomada ¿cómo se llama? la dragón pero la pomada no te esperas tranquilo no es pasta de dientes emperador para todo para las riumas para todos los dolores pomada dragón esta es tu casa Félix si estuviera cautemo ¿qué te contestaría? de la pomada claro ¿dónde vas a poner güey? aquí traigo la mitrosin mi querido Félix no es necesario que esté cautemo estos cabrones te lo dicen Félix no 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 con esto en los desayunos ya tienes y en los desayunos mi querido Félix sabes lo que se te quiere y se te admira igualmente mi rodo se te aprecia a cada uno de ustedes un abrazo Félix de verdad saludos a toda la bandera y en tu DN se les quiere y en el camino andamos gracias por venir Félix cuídense mucho felicidades otra vez muy amable Félix abrazos esperemos que hayan disfrutado de sin llorar el podcast si les gustaría que platicáramos de algún tema en especial o que tuviéramos algún invitado que sea de su agrado déjalo aquí en los comentarios en la parte de abajo y no se olviden de suscribir al canal y por supuesto sin llorar y no se olviden de suscribirse